Un hombre tomó hoy como rehenes en el este de París a varias personas y se tiroteó con policías en una tienda en las puertas de Vincené, informó la televisión ITLE, que señaló que el autor podría ser la misma persona sospechosa del asesinato de una policía municipal ayer. El canal agregó que un civil resultó herido en el incidente ocurrido en un almacén de comida judía poco después de las 13, patrulleros y ambulancias llegaron al lugar. ¡Gracias!